¿Qué pasó, Vicky? ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué bonito! ¡Hola, Vicky! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué bonito! ¡Bichito! ¡Hola! ¡Hola! ¡A bañar! ¡Vamos a bañar! ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonita la Vicky! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita que se va a bañar! ¡Ay, qué bonita! ¡Vicky! ¡A bañar! ¡Vicky! ¡Vicky está feliz porque se está a bañar! ¡Ale ah... ¡Suscríbete al canal! 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 me cuido i não me engano o tempo hace falta No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Su papá. No se quiere bañar. Esta lorita no se quiere bañar. Hola. 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 Happy birthday. Happy birthday. Hey. 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 Hey.